Plomo Parejo Bueno, continuamos aquí en Plomo Parejo Bueno, vamos ahora A aclarar algo que ha venido saliendo en internet Y que inclusive los compañeros aquí de la radio Mucha gente me dice que le ha llegado eso también Donde están informando Que el programa Plomo Parejo Ha sido suspendido, sacado del aire Bueno, como ustedes pueden escucharlo Desde el 22 de marzo Del año pasado que yo estoy aquí Aquí jamás me han suspendido un programa Todo lo contrario, hemos hecho operativos Como el de las elecciones y todo eso Y esto lo dicen y sacan una carta por internet Que ciertamente yo la leí Hace mucho tiempo, muchos años atrás Cuando estaba en la otra emisora En el otro circuito, pero fíjense la cosa Esta carta me la dio Una persona que es familiar De un individuo Que forma parte del alto gobierno Que la dejó, habló y la dejó en Maracaibo Esta persona cuando llegué allá Me la entregó Y yo la leí, una carta o una copia De la carta que le mandara Fidel Castro Hace mucho tiempo A Hugo Chávez En el internet la ponen Como si fue de julio del año pasado O sea, alguien alteró eso Y quiero decirle que la carta está vigente Yo se la voy a leer ahorita Pero que eso no fue el año pasado O sea, porque el año pasado En julio Yo estaba aquí en Radio Caracas Radio Aparte de eso Eso fue en el año 2005 Y ni aquí Ni cuando estaba en el circuito Radio Venezuela Me suspendieron el programa por eso No lo han suspendido Y les voy a leer la carta Para el que no la ha escuchado El que no tiene internet Sepa que dice la carta La carta se la mandó Fidel a Hugo Chávez Y dice lo siguiente Sabemos Hugo Que para lograr acabar Con el imperialismo yanqui Tenemos que hacer las cosas bien Los árabes ya están listos Lula está trabajando en Brasil Y la FARC Las has animado tú El polo de poder está muy cerca Los pobres son mayoría Y tienen poca memoria Inyectales desesperanza Y acusa al pasado A la democracia de todos los males Mantén en línea permanente Mantente en línea permanente Con tu pueblo Identifícate con ellos Tu verbo es simple Eso les llega muy bien Pues tienes la salsa que hace falta Emocionalos Tómalos en cuenta Aprende a manejar la ignorancia El verbo debe ser encendido De autoridad y poder No te preocupes por los ricos Y la clase media No son más que tu 80% de pobres Los que necesitas Los ricos salen corriendo Si les haces bú A los católicos les encantan Las menciones de la Biblia o de Cristo Los católicos Que son la mayoría en Venezuela No hacen nada con rezar sin acciones Que no van a llegar a ninguna parte Son unos bobalicones Mientras la iglesia esté dormida Aprovecha Cuando desea moverse Ya estarás instalado Recuerda que la iglesia es guavinosa Sigue acusándola Los católicos Los católicos sin liderazgo No son nadie Y ningún curita va a reaccionar Hay dos o tres que quieren reventar Pero sus superiores los acorralan Si ves a un sacerdote al libre estado Cómpralo Llámalo Gánatelo Si el pueblo cristiano se te revela Ese será tu último día Pero difícilmente vendrá Los judíos en Venezuela no cuentan Los evangélicos son unos pobres pendejos Y las demás religiones ¿Para qué nombrarlas? Saca al Cristo Siempre habla en su nombre Recuerda que esto a mí me dio excelentes resultados Incluye banderas y a Simón Bolívar Cuando puedas Genera un nuevo nacionalismo Despierta el odio Divide a los venezolanos Esa etapa te da buenos dividendos Se eliminarán unos a otros La violencia te ayudará también a instalarte más tarde a la fuerza Mientras tanto Háblales de democracia y constitución Pide dinero y compra la fidelidad mientras cumplan los objetivos Cuando logres lo que quieres Si se oponen o te aconsejan Deséchalos Envíalos a las embajadas Dales dinero para que callen o sácalos del país Para que la prensa no los utilice Los que se opongan Siembrales delitos Eso los descalifica para siempre Por todos los medios Mantén mayoría en la asamblea Mantén a tu lado como mínimo A la fiscalía y al tribunal Esos que van a sacar son los colaboradores cercanos Que los mandan en la embajada Compra todos los militares con ropa y equipo Todos los que tengan comando Ponlos donde hay bastante dinero Corrómpelos para lograr fidelidad Uno de ellos Ponlos a uno de ellos Ponlos en la petrolera Para que logres el control militar En las guarniciones centrales necesitas poner a tu gente Ofrece cursos para cambiar a los indecisos de los puestos claves Si logras de 200 a 300 militares de alto rango Con comando de tropas Eres indestructible Si tienes duda de algunos Ponlos a prueba Por ejemplo Con un golpe simulado Ahí salen todos los traidores Y todos los fieles Es necesario controlar los medios de producción del Estado A los comerciantes les encanta el dinero Compra a los banqueros A los grandes comerciantes Y a los grandes constructores Dales contratos, trabajos y facilidades Para esta primera etapa Para la segunda etapa Tienes que haber formado Comité de Defensa de la Revolución Llama a los bolivarianos Haz trabajo comunitario con ellos Para que se sientan agradecidos Págales para que sigan los lineamientos Marchas, concentraciones De los comités Selecciona a los más agresivos Para una fuerza de choque armada Que puedas necesitar Si la cosa se pone difícil Controla a la policía Destrúyela Ponla a tu disposición En la segunda etapa Tienes que profundizar la misión De revolución Debes mencionar mucho La palabra revolución Eso emociona a los pobres Aquí tienes que fracturar A la unión de trabajadores Y de empresarios Que puedan hacer oposición Tienes que lograr Que los trabajadores Estén afiliados a una central paralela Con dinero se logra Igualmente tienes que armar Una central de empresarios paralela Ataca a los empresarios Acusa a los de hambreadores Fascistas Y particularmente Acusa a los de golpistas Hasta el débil La mente del hombre Siempre se ubica En el más débil Y en la justicia Si no puedes Comprarlos Cierra los medios De comunicación radial Impresos Y las televisoras Tu empresa de petróleo Es la que produce El dinero del proyecto Crea una junta directiva Revolucionaria Saca a los técnicos Y acaba con esa llamada Meritocracia Si tienes todo En esta etapa Puedes seguir a la tercera En la tercera etapa Puedes violar la constitución Porque nadie te lo va a impedir Ordena allanamientos Siembra armas Drogas Dinero Acusa a los de espías O corruptos Desprestígialo Recoge muchos periodistas Empresarios Líderes laborales Los demás Escaparán del país O tomarán escaleras Armiento Reestructura el gabinete Aquí puedes deshacerse Deshacerte de tus colaboradores A unos puedes premiarlos Y a otros desecharlos Pues ya no hay oposición Tienes que poner camaradas Establece el estado de sección Suspende las garantías Lanza el toque de queda Apúrate Mira que el pueblo Se te está poniendo bravo Cierra todos los medios De comunicación Destituye alcaldes Y gobernadores Y gobernadores De la oposición Anuncia La reestructuración De todas las áreas Del estado Y la elaboración De una nueva constitución Forma un consejo De gobierno Con quinientos miembros En ese consejo Asesor de gobierno Estaré yo Hay que fusilar A los opositores Que no aprendan Esto es lo único Que los silencia Y es más económico Nunca dejes que se organicen Y conozcan tus intenciones Seremos respetados Nuevamente Por el marxismo Leninismo Brasil Ecuador Venezuela Y Cuba A pasos indestructibles Si veo que no tienes Criadillas ¿Ah? Recojo a toda mi gente Me la pueden matar Los militares Cuando se te alcen Si no me haces caso Vas a ver Que haces Ve a ver que haces Que estás esperando Hugo Así finaliza la carta Esa fue la carta Que dicen Que por eso Me suspendieron el programa No, no, no La estoy volviendo a leer La estoy volviendo a leer Pero fíjense Que lo que dice esta carta Es todo lo que se ha venido cumpliendo Antes Hoy me vine muy temprano A la emisora No sé si estaba muy apurado O qué O como me he sentido mal Y broma Me vine y estaba revisando el correo Ya me mandaron un proyecto De la nueva constitución Y salen parte de estas cosas Y salen parte del cambio De los símbolos patrios ¿Ah? Entonces ¿Qué está esperando usted? ¿Usted cree que esto es mentira? Esos chavistas que me ponen aquí Dicen Dilo Oye Me sucio Que me mandan esos mensajes De esto ¿Creen que yo me voy a callar por eso? Yo después lo quiero ver Cuando se me acerquen Y me digan Usted tenía razón Si se atreven Y tienen el valor de decirlo ¿Ah? Porque el que se esconde Detrás de internet Para Asustar O ofender a los demás Bueno Ese no tiene más valor Mensaje de texto Porque no vamos a corte Hola Ballesteros Mi nombre es Sonia Saludos A ustedes Mira Tú ya viste la nueva propaganda Sacaron del nuevo canal 2 La nueva propaganda que sacaron del nuevo canal Que desgracia tan infinita Si yo la vi anoche Y la vi por Benevisión Estaban en la casa viendo Una novela Y yo me quedé impresionado Como estos traidores de Benevisión De la junta directiva De ese canal Se prestan para esto ¿Ah? Y entonces yo he hecho la película Para atrás y me acuerdo O sea que ellos lo que hicieron Fue teatro Cuando fue a la calle Cisnero Hice un teatro Todos los directivos Montaron un teatro Pero no se preocupen